Muy buenos días. ¿Qué democráticos son determinados actores y directores que se dan cita anualmente en los premios Goya? Y ayer resulta que tuvimos ejemplos como el de Pedro Almodóvar o Leticia Dolera, que se dedicaron a meterle rejonazos al partido de Santiago Abascal, a Vox. De hecho, Almodóvar dijo que él jamás se iba a referir a ese partido por su nombre, que para él es un partido inexistente, que es innombrable y encima poco menos que exige a medios de comunicación, a la sociedad, que sigamos su ejemplo y que no nombremos a Vox. ¿Pero por qué Pedro Almodóvar? Quizá porque Vox, cuando pueda tener poder decisorio, quizá te nieguen las subvenciones de turno. Bueno, señala Leticia Dolera, parece que te duele bastante el ascenso de Vox. ¿Por qué? Quizá porque va a desmontar tus falsarias causas feministas. Lo he dicho. Y el refrán enero castellano es bastante sabio. Ladran, lo cabalgam. Y nunca mejor dicho, el partido de Santiago Abascal cabalga para ser uno de los partidos de referencia en los próximos años, siempre y cuando no se tuerce en la línea que está siguiendo, claro. Porque desgraciadamente la política española es muy sucia y en sí es muy fácil contaminarse de malos vicios. Pero en el momento, como es decir, démosle al menos el beneficio de la duda. Buenos días y que tengan ustedes un feliz domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!